¿Qué es la película? Primero que no es, o sea, es casi prácticamente mecánico, en cierto sentido, porque tú no conoces, o sea, tú no tienes ningún tipo de sentimiento de ser persona, es sexo, punto. Segundo, tú no estás solo en la habitación, o sea, normalmente nosotros tenemos que que haya poca gente, pero pues obviamente va a haber quizá un camarógrafo y el director, y pues tú estás ahí, hay gente en el resto del estudio caminando por allá, aunque estés privado en un cuarto, hay gente afuera trabajando, maquillándose, haciendo otras cosas. O sea que, y pues, tú tienes que, por ejemplo, no se tira corrido, tú tiras, a veces hay que parar, y entonces tienes que mantener la elección todo el tiempo, todo el tiempo, y no es crema, a veces tenemos que parar un rato, esto, para que vuelva la elección, porque, porque si paraste, porque hay que cambiar el tiempo o algo, y después, pues, ¿cómo tú vuelves a ese momento? ¿Entiendes? Tienes que volver a la elección. O sea, es sumamente difícil mantener una elección por todos los factores ambientales que están alrededor del tuyo, ¿entiendes? O sea, que sí, que, ok, acuérdate que la chica puede fingirlo. O sea, o sea, jelo, la esposa lo finge como la esposa en la casa. Imagínate, una chica que está trabajando, o sea, lo puede fingir. Nosotros no podemos fingirlo, o sea, nosotros o tienes una elección o no. Eso es. Eso es, ese es el conducir de New Jersey, pero mira la camisa. Bueno, estuve en el seminario, eh, estuve en el seminario, eh, cuando estuve en la universidad. Y salir del seminario, no tuvo que ver nada con Paul, no tuvo que ver nada con nada, fue por otras razones, muy personales, que, por respeto a la iglesia, no voy a discutir. Eh, pero, pues, sí, y lo disfruté intensamente y viajé a la India, en viaje a misionero, y fui ministro de escaristía en New Jersey, y todo, y no veo un conflicto, no veo un conflicto. Sí, ahora mismo no estoy yendo a la iglesia, pero más bien por cuestión de tiempo que por cuestión de que... O sea, y, pues, lo disfruté, fue una etapa de mi vida, todavía se va a ver que esto se va a ver bien taqui, o bien, no bien taqui, sino bien cliché, todavía le sirvo al Señor, de otras formas, viste, esto, pero... O sea, todavía, dentro de mi corazón, pues, yo estoy, tengo una relación con Dios bien bonita, estoy bien tranquilo con mi conciencia, porque no le hago daño a nadie, y todo el que necesite de mí, ahí estoy. O sea, cualquier persona que me conozca te puede decir que yo puedo, o sea, tú me llamas, que se te explotó una bomba a las cuatro de la mañana en Ponce, y yo me monto en mi carro y voy a Ponce y te ayudo a cambiarla. O sea, yo soy, yo debo de ser de mí para ser de la gente, y no tienes que ser mi amigo. O sea, yo he aprendido en la vida que, porque tú has sido bendecido con un montón de cosas, tú tienes que, o sea, tú, eso te motiva a compartirlo con los demás, no es ni siquiera una obligación. El tú ser bendecido te motiva a ti a querer compartir con los demás esa alegría. Y si yo puedo hacer una diferencia en la vida de alguien, darle algún tipo de esperanza, una palabra de aliento a alguien, eso vale mucho más que, no sé, que diez doctorados de Harvard o algo así, ¿me entiendes? Que de hecho sí tengo un bachillerato, un minor en periodismo, un bachillerato en Theater, Technology and Design de Warner College, en Nueva York, y tengo dos años de la maestría en religión, que por eso es que estaba en el seminario. ¿Y cómo tú entiendes que le estás sirviendo a Dios? Bueno, siendo tan transparente y tan abierto como soy, y nunca negándole a alguien una ayuda que esté dentro de mis manos. O sea, pasando hacia adelante las bendiciones que Dios me ha dado a mí. O sea, no siendo piedra de tropiezo para los demás, sino, vuelvo y te digo, o sea, si yo me tengo que quitar la camisa que tengo puesta ahora mismo, para dársela a alguien que no tiene y irme para mi casa sin camisa, yo lo hago. Y la persona que me conoce a mí, sinceramente, sabe que es verdad. O sea, que no estoy hablando basura en la raíz, que yo soy así. Yo no tengo nada mío. Que lo cargo no como un amuleto, no como algo de presión, sino como un símbolo de mi fe. Y no es para que otra gente lo vea, sino para que cada vez que yo lo veo, veo la cruz vacía. Me acuerdo que, no es como dice por ahí alguna gente que Cristo se bajó de la cruz, lo bajaron muertos. Pero venció la muerte y cuando estaba ahí abrió los brazos y dijo, Javier, esto es por ti. Y cada vez que lo veo, me acuerdo de eso y por más rochado que pueda estar, por más frustrado que pueda estar, por más oscuro que pueda parecer el momento, digo, wow, si he salido de otras cosas antes, puedo salir de aquí. Porque tengo el apoyo de alguien que me quiere como soy.